Ya podamos, ya quise, y pasa una de las amigas Y capturamos, y ahora que no lluvan, bailamos Ni jureis, te pones en las cosas, a veces Y ya ganamos cada vez, a cuando te amas de Dios Sobre aquí, bailaré, conquistad y un alem No hay amenda, patamar, bella, chagas y su tiempo Y ahora, hasta los amigas, te pones, te pones, te pones Y ahora, hasta los amigas, te pones, te pones, te pones, te pones Y ahora, hasta los amigas Y aquí, bailaré, confío, y luego te pones, te pones, te pones Y ahora, hasta los amigas, te pones, te pones, te pones, te pones Me Says, no les pones, te pones, todo y pe una forma de plenarrogar, la doy bien segura i Dotable en los niños y que afuera y te lo recorra a tus cabezas, tus caminos, tus caminos, tus mantes, tu sweater para el menos somos tres, un cero en la tierra, un cero en el mar, vemos que era muy fuerte ¡Suscríbete al canal!